Hola, mi nombre es Beo Ramírez, técnico internacional de Nail Factory y hoy quiero mostrarte diseños de salón con gel art. El día de hoy quiero mostrarte un diseño con gel art en donde podemos realizar delineados con trazos muy delgados. Para esto iniciamos preparando nuestra brocha tipo liner. Eliminamos todo el exceso de producto en la boquilla del envase hasta que la punta quede muy fina, ya que la cantidad de producto en tu brocha determina el grosor de la línea. Delinea utilizando la punta de la brocha si lo que quieres es un trazo ondulado o muy delgado. Si quieres un trazo con mayor grosor o completamente recto, puedes utilizar el cuerpo de la brocha. También te recomiendo tener siempre un punto de apoyo para tener mejor control. Tu dedo meñique siempre será tu mejor aliado. Y así es como realicé este francés biselado con gel art. Y bien, espero que lleves a la práctica estos diseños. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro canal y da click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos.